¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el top spin 4. ¿Para qué? Pues para jugar un rey de la pista. A ver qué tal. Y vamos a jugarlo, yo creo que aleatorio, ¿no? No sé si se puede aleatorio, ¿no? Pero yo creo que molaría aleatorio. Aleatorio. Vamos, me ha tocado Djokovic aleatorio, gente. A ver si le doy otra vez. Mira, me habría tocado Rafter. Nos quedamos con Djokovic o nos quedamos con Rafter. Vamos a quedarnos con Rafter. Venga, ¿por qué no? Así hacemos un saque volea y todo el rollo. Lo que quiero yo cambiar es así de atuendo, ¿no? Nos vamos a quedar así en oscurillo. Vamos a jugar también con aleatorio. ¡Bum! Agassi. Ojo, cuidado. Chungo. Siguiente, aleatorio. Simons. Vale, vamos a dejarlo así clarito. Y el siguiente, Sampras. Madre mía, todos retirados, ¿no? Vamos allá. Vamos con... Espérate. Voy a cambiar a esta, por ejemplo, para que los colores sean un poquito más diferentes. Vamos a jugar todos en máxima dificult... Ostras, no recuerdo si jugué... Vamos a jugar todos en experto. El vídeo... Ayer subí un vídeo... Bueno, ayer... No lo sé. No lo sé. Es que ese vídeo... Bueno, da igual. He subido un vídeo del Toe Spin 4 de Nadal contra Murray. Y madre mía, qué locura. Y sí, entiendo que fue ayer. Pero bueno, locurón, ¿vale? Locurón. ¿Jugamos dónde? ¿Jugamos aleatorio? Venga, aleatorio. Es que esta negra, tío... Shanghái... Es Shanghái, ¿no? Es China. Es Santiago, ¿vale? Quería que era la de Shanghái. Vamos a darle otra aleatoria, un poquito más de color. Roma. Es mi favorita, además. Vamos a jugar en tierra. Vamos a jugar 7 puntos, 5 puntos, términos del evento. Vamos a poner jugar... Jugamos... 7 partidos, por ejemplo, a 7 puntos. Podría estar bien, ¿no? Venga, va. Ata Ibrex. Ata Ibrex. Puff, vamos a ello. Me gustó mucho el partido que jugué de Rafa contra Murray. Fue un partidazo. Fue bastante intenso. El Murray y el Mamón es muy complicado. Y ahora estoy dudando si lo puse en máxima dificultad o no. Porque a lo mejor se me quedó muy difícil. Y es que algunas veces entre muy difícil y máxima dificultad es como que no... No noto diferencia, ¿no? Vamos a jugar contra Sampras. Así que venga, vamos a ello. Vamos a hacer Sakebolea. Igual no es el mejor... Venga, esa te la pillas, crack. Sakebolea contra Sakebolea. Vamos a ver quién hace mejor los paralelos. Eso sí, vamos a sacar... Vale, vamos a apretar. Ahí apretamos. Sí, señor. Buena bolea. A ver, si estás en el fondo de la pista, tu golpe o intentas hacer un globo o intentas hacer un paralelo. Si estás en la esquina, por supuesto. O intentas hacer un angulado. Angulado es súper complicado. Paralelo es más fácil. Globo es bastante más fácil también. Pero quizás lo mejor es hacer un golpe lo más potente que puedas hacia el centro de la pista y ya está. Bastante profundo. Incluso da igual que... Madre mía, que bofetón, ¿no? Madre mía, que bofetón le hemos pegado a la bola. Da igual incluso si la bola a lo mejor se te va a ir fuera. Ya está. Fácil, ¿no? Fácil. Mira que suavita. Globito. Bastante decente, gente. ¿No? El no ese es porque le he dado ahí, tío. Es que la bola tarda... Las bolas que tardan tanto en caer, tío, es como que son muy complicadas. Y en el tenis me resulta también muy similar. Buah, bolísima, ¿eh? Madre mía, chaval. Cómo me gusta. Ya está. Es que da gusto, ¿eh? Da gusto bolear en este juego. Es increíble. Buena. Se nos ha quedado muy corta, gente. Se nos ha quedado muy corta la bola. Lo veía... El punto lo veía ya... Ganado. Y bueno, ahí... Ni de coña hacemos nada. Era por darle un poquito de juego. Vamos, 6-3. Tenemos el saque. Un ace. No ha sido ace. Oh, oh. Vale. Subimos cuando podamos. Por ejemplo, ahora... Uf. Flojita. Va a llegar. Y ya estás. Tranquilamente. No ha estado nada mal, ¿eh? No ha estado nada. Pero que nada mal. Buen golpe de espalda que ha hecho, ¿eh? Buen golpe de espalda que ha hecho. Primer jugador en ganar 7. Vale. Listo, listo. Vamos contra Agassi, que ha sido el otro ganador. Ha ganado contra Simon. Así que, bueno, vamos a ello. Ojo, cuidado, ¿eh? Que Agassi ya es más jugador de fondo. Así que tendremos que subir muy rápido. Y ser muy agresivos. Pero tenemos nuestro rebeja a una mano también. Y él tiene su derecha. Que también igual nos la comemos. Ojo. Ojo, ¿eh? Ojo con Agassi. Ojo con Agassi que no tiene ni un pelo de tonto. El chiste es fácil, gente. Vale, fácil. Tenemos que apretarla ahí. Mierda. Buena. Estaba clara. Y, bueno, ha subido él, ¿sabes? Madre mía, cómo aprieta Agassi. Madre mía, cómo aprieta y lo rápido que es Agassi. Verás la hostia. Ya está, ¿no? Humillación. Vale, tenemos que ganarle, ¿eh? O sea, pero bueno. Teníamos que haber subido ahí, quizás. Subimos aquí. Oh, el bote pronto ese nos ha jodido. Al cuerpo, ¿eh? Agassi lo sabe. Agassi lo sabe. Esa es. Esa es. Fijaos cómo avanzamos con el pie contrario, ¿sabéis? Cómo avanzamos para golpear ese revés y aplicarle un poquito de fuerza. El movimiento hacia adelante con el pie inverso. O sea, con el... Con el derecho. Vale, buena. Eh, Pablo. Pablo, eres tonto. Eh, quería irme al fondo, pero se me ha ido la olla y... Y era bolear. En verdad era bolear y subir. Pero, en fin. Se me ha ido. Fácil. Menos mal que no vale tocar la red, ¿eh? Si no, la estaría tocando todo el rato. Buenísima. Ahí está. Cómo echamos el cuerpo hacia adelante, ¿eh? Para aplicar potencia. Vale, cuidadito. Eh, mala idea. Seguimos con el paralelo. Ahora sí. Me la juego. Buenísima. Buenísima. Buen cortado ahí, buen cortado ahí. Uf, 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 uf. No ha sido bote pronto, ¿no? Le hemos dado... Le hemos dado al... Arras del suelo. Creo que no ha sido bote pronto, fijaos. Que va, que va. Para nada. Vale, seguimos subiendo. Vamos a buscar su revés. Su revés que... Que no la ha liado con su revés, pues... Pues esto es jodido. Tenemos que ganar sus dos saques. Pues ya está. Es el que llegue a siete, ¿sabéis? No al mejor de siete ni cosas así. O sea, el que llega a siete gana. Y no hay diferencia ni nada. Así que... Bueno, nos ha humillado un poquito, pero... Eh... Ya veremos. Ha ganado... Ah, mira. No había jugado contra... Contra Simón, pero ha ganado a todos. Nos ha ganado a todos. Y jugamos de nuevo. Jugamos de nuevo contra Gassi. Vamos a ver si ahora sacamos nosotros. Uf, qué mierda. Vámonos. Qué mal lo ha hecho Gassi, ¿no? Vale, cuidado. Tenemos que conservar los saques, ¿eh? Vale, esa es mala idea. Y esa es peor. Pero bueno, no nos ha apretado mucho, la verdad. Nosotros sí que la apretamos. No somos tontos. Lo aprovechamos. Buena esa. Madre mía, tú. Vale, al revés. Seguimos al revés. Me va a abrir mucho ángulo. No me ha abierto, por suerte. Y aquí es cuando teníamos que haber subido. Pero lo he hecho fatal, como veis. Aún así, si hubiese subido, me la habría comido, ¿eh? O sea... Me la habría comido completamente. Intentamos tapar ángulo. Buena. Paró, paló. Paró, paló otra vez. Pero es que pensaba correr hacia atrás. Pero no hemos corrido hacia atrás. Qué lástima. Pues... De momento... Ostras, chaval. Iba a decir, de momento igualado. Pues no. Nos ha brequeado. Nos ha brequeado. Me cago en todo. Uf. Se nos complica mucho. Se nos complica bastante. Buena esa. Buena esa. Menos mal que el golpe de Agassi ha sido malísimo. ¡Qué mamón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni Djokovic. Ni Djokovic. Uno. Solo pido un punto. Solo tenemos que ganar un punto. Sí. Si ganamos un punto... Va, buenísima. Si ganamos un punto... Podemos ganar. Punto de partido. Tres bolas. Pero... Lo que él no sabe es que si yo le gano este... Buen paralelo. No me lo creo. Me he resbalado con la arena. Me cago en todo. Si lo hubiésemos ganado y ganábamos los dos saques, hubiésemos ganado, creo. Qué putada, ¿eh? Y yo... Que llevas cuatro victorias, Agassi. ¿Qué pasa? Cinco. Tío, ¿pero esto qué es? Ya, ya nos ha ganado. Ya, ya gana. Ya gana. Cinco victorias, ¿no lleva? Tenemos que ganar ahora nosotros todos los partidos. Muy bien. Me gusta... Me gusta empezar así. Me gusta empezar así. A mí... A mí me encanta. Creía que la iba a bolear. Estamos en tierra de nadie. Buenísima. Muy buena, muy buena. Sí, señor. No, no, no. Increíble. Me la he comido, me la he comido. Venga, ¿pa' tu casa? Ah, no. Todavía no. Apretamos aquí, ¿eh? Tanto tirarte, tanto tirarte. ¿Qué haces? ¿Para qué te tiras? No era el momento de tirarse, hombre. Yo creo que no era el momento. ¿Cómo se ha tirado? Motivado, que eres un motivado. Anda, anda. Tío, el bote pronto, colega. Buena esa. Apretamos. Ahí está. Ay, qué... Me asusta y todo. Venga, tenemos que ganarle un saque, al menos. ¿Buen globo? Subimos nosotros ahora, ¿eh? Para tu casa. Bien, 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 bien. Ahí tirando de recursos. Tirando de recursos, gente. Vámonos. He intentado engañar ahí con un ángulo bastante abierto y tal. Ejemplo. Lo iba a hacer ahora otra vez, ¿eh? Todo motivado, ¿eh? Suben. Ala, ala, doble falta. Lo hemos puesto nervioso. Se ha enterado. Se ha enterado de lo que queríamos hacer y se ha puesto nervioso. Venga, esa no llega, ¿no? Si llega. Me cago en Panini, que si llega. Buena. Y fácil. Muy buena, muy buena decisión de volea, porque aquí nos habíamos retirado muchísimo. Tenemos que recuperar. Y este golpe, que ha sido un golpe flojito y tal, para recuperar la pista, pues ha estado bastante bien. Y no solo para recuperar, sino también para angularle a él un poco. O sea, lo he hecho con el cortado. Así que ha estado bastante, bastante bien. Se me va afuera, tío. No sé por qué creía que llegaba a volear. Pero no ha sido el caso. Para tu casa. Hemos tenido dentro de lo que cabe suerte. Porque, vamos, ha parecido que le ha dado un poco con la caña. Así que, cuidado. Ojo, esta sí es fácil. Aquí ni suerte ni tu tía. Lo ha hecho él bastante mal. Así que... Buena. 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 Buenísima. Hemos ganado. Vámonos. Nada, va increíble la volea. Además se nota cuando un nota tiene alta puntuación en volea. Va muy bien. Bueno, jugamos con alguien nuevo. Por fin. Con el cuarto. O sea, contra el tercero, ¿vale? Ay, que Simon. Y bueno. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. O en paralelo. Nada, me lo he comido. Me lo he comido. No pasa nada. Vamos al cuerpo. Bueno, al cuerpo le damos. La técnica de la red. ¿Vale? Cubrimos, cubrimos. Ahí está. Pa' tu casa. Mira, con rabia. Ya está. Pa' tu casa también. Súper abierto. Y fácil. Engañamos. Bueno, hemos engañado más bien poco. Cortadito. Profundo. Y además a la línea, ¿eh? O sea, qué mano. Qué mano. Para nada, para nada quería a la línea, ¿sabes? Para nada quería a cañote. ¿O qué? ¿Qué ha sido eso? Le ha dado raro, ¿no? Se ha notado, se ha notado. Al cuerpo de nuevo. Oh, oh. Corre para atrás. Corre, 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 corre. Buen globo, buen globo. Muy estático en un estado. Muy pegados a la red también. Lo ha aprovechado el rival. Ha sido inteligente. Vote pronto. Buenísima. Vaya zancadote. Vale, suave. Y a ver si apretamos ahora. Madre mía, a ver si podemos apretar un poco. Se me ha ido fuera, gente. Se me ha ido fuera porque le he dado con muchísima antelación. Le he dado con muchísima antelación y se me ha ido. No podemos perder, ¿eh? No podemos perder, gente. Que si no haga así, seguramente le gane a Simon. Y se nos complique muchísimo. Así que tenemos que ganar todos los partidos. Además, quiero la venganza contra... Buah, buenísima. Bueno, y mejor todavía, ¿no? En carrera, vote pronto. A revés. A dos manos, por supuesto. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Vale, hemos recuperado pistas. Buenísima. Eh, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Rafter. ¿Qué cojones ha pasado ahí, compañero? Ahí está. Vale, estamos a un punto. El problema, él tiene el saque. Pero bueno, es Simon. Tampoco se estaca en el saque. Con lo cual... Dejadita. Va a llegar. Pero... Llega esa, crack. Va a llegar también el mamón. Va a llegar también. Esa flojita, la Murray. Nah, nah, nah. Se le ha quedado el pie derecho clavo en tierra, tío. Se le ha quedado. Esta tierra no está bien, ¿eh? No la han cuidado bien. Punto de partido. El que gane esta, gana. Y eso me pasa por tonto. Doble falta. ¿Huela doble falta? ¿Huela doble falta? Va a ser que no. Buenísima esa. Buena. Qué potencia, ¿eh? A una mano, además. Ay, qué pena. Qué bajita, ¿eh? Qué bajita. Esa es. Esa es también. Vámonos. Nada, jodido. Me cago en la puta. Qué gilipollas. Ah, qué coraje, tío. Por tonto. Simon, por tu padre. Eh, gánale a... A Gassi, ¿eh? Por favor. Vamos. 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 Ha perdido, ¿vale? Y ahora sería... Vale, bien, 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 bien. Ojo, estamos todos con dos victorias. Menos a Gassi. Que está con cinco. Eh, y menos mal, ¿vale? Porque gana dos partidos. Repito. Y gana, ¿vale? Gana dos partidos y gana. Así que, venga. Vamos a ser ahora súper agresivos. Y no vamos a dejar que nos metan ni un punto. ¿Alguien se lo ha creído? Yo no. Bien, esa altita. Nada, nada. Pero voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo. Vale. Vale. Mierda, tío. Qué golpe más flojo, ¿no? O sea, qué golpe más flojo, por favor. ¡Full! Venga, va. Vamos. Vamos. Buah, tío. La bola tan baja. Toma esa. Lo he tenido que hacer perfecto, creo yo. Pablo, dirige la bola porque si no pasa justamente esto. Tonto. Que eres tonto. No he dirigido la bola porque pensaba que estaba ganado. Esta de aquí. Y al final ha sido mucho... Ha salido mucho más floja. Y eso. Y eso. Ha salido mucho más floja porque... Porque soy tonto. Y ya está. Vale. ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? No llega. Vale. Ni de coña. Venga, va. 4-2. ¿Fuera? Vamos. Buenísima. Vaya boleón. Increíble, ¿no? O sea... ¿Pero esto qué es? ¿Un ace? No. Pero... Bueno. Un revés bastante extraño. Las cosas como son. También es verdad que cuando se le da en carrera... O sea... Con el botón de... Golpear y subir rápido a la red... Sale un poco extraño, ¿eh? Ojo. Importantísimo ganar aquí, ¿eh? Importantísimo ganar aquí. ¿Vale? Importantísimo ganar aquí. El que gane de aquí seguramente gane el torneo. Con lo cual... Uf, mierda. Me ha adelantado un poquito. Qué mamón. Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho. Yo apunto ahí al cuerpo. Como un bien... Como un cerdo. Vale. Buena. Venga. ¿Para tu casa? Ojo. Para tu casa. Ahora sí. Menos mal que no me ha hecho un globo, ¿eh? Estaba acojonado. La verdad. Estaba acojonado. ¿Cómo hemos podido? Me cago en su prima. Bien que no hemos tirado por la bola, ¿eh? Hubiese molado mucho, tío. Haberla... Haberla metido. Hemos caído bastante bien, ¿eh? Llegamos a caer con la mano... Junto con la raqueta. Y nos podríamos haber hecho bastante daño. Pero bueno. Vamos a ello. Boleamos. Dejadita. Y... Para tu casa. Vámonos. Ahí habíamos cubierto demasiado bien. Y lo único que podía haber hecho Agassi era un paralelo mejor. Más potente y que no llegáramos. Creo yo. Porque todo lo demás nos lo esperábamos. Vale, buenísima. Bien, bien, bien. Habéis visto, ¿eh? Como he intentado... Eh... Acercarme a la red. Él no me dejaba, no me dejaba. Pero al final... Lo hemos conseguido. Todo para luego no subir. Venga, va. Buena. Buenísima. La dejadita... De nuestra casa... Sí. Y que no sale. Así que... Perfecto. Sí, señor. Lo hemos matado a correr. Y ya está. Y ya está. Sí, señor. Esto está... Pinta bastante asegurado. Sobre todo si ahora le ganamos un saque, ¿eh? Si le ganamos un 1... Un punto de su saque... Ya estaría bastante bien. Venga, tira para atrás. Oh... Oh... Qué malo. Vale, vale, vale. 3-5. No pasa nada. Recupera pista, please. Bien. Me queda muy estático, tío. ¿Qué me ha pasado ahí? Bueno, 5-4. Tenemos que ganar los dos saques. Sin... No se nos podría complicar. Hijo de su prima. Qué buen paralelo. Se nos complica muchísimo, ¿eh? Uf. Se nos complica una burrada. Corre, corre. Vamos. Para el laco también, ¿eh? Tenemos que ganar uno de sus saques. Ah. Buscaba el contrapié. Él casi lo consigue conmigo. Y esa bola le ha jodido tela. Porque no se ha acercado a ella. No se ha acercado a ella. Le hemos hecho la de Murray. Le he hecho un cortado lentito. Donde el segundo bote se le quedaba un poquito bastante debajo. Y se le ha jodido. La verdad es que se le ha jodido ahí. Y bueno. Tenía que haber dado un pasito hacia adelante. Y haberse reposicionado. Pero no lo ha hecho. Y eso le ha causado el error. Sí, señor. Así que venga. Venga. Vale. Ojo a esta. Bueno. ¿Te imaginas que llego? No sé por qué creía que iba a cubrir el centro y tal. Por eso me he jugado el paralelo. Realmente no tenía que haberlo hecho. Pero me lo he querido jugar. Así que bueno. Es lo que hay, ¿no? A ver si hacemos algún golpe decente. Vale. Buena dejada. Para. Vámonos. Buena dejada, tío. Esto ha sido bastante estratégico, diría yo. Venga, va. Uf, 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 uf. Nos retiramos un poco. Le intento. Esto está saliendo un poquito mal, ¿eh? Vaya línea. Venga, pausamos un poquito el juego, porfa. Bueno, demasiado. Demasiada pausa, ¿eh? Demasiada pausa. Qué lástima, tío. Subimos. 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 Joder. Los bote pronto, colega. Me he puesto muy nervioso. 3-1, ¿eh? Silent, please. Silent. Buena esa. Joder, no termino de subir, ¿eh? No termino de subir. ¿Qué pasa, Pablo? No termino de subir, colega. Venga, bien. Venga, va, va, va. Calentando la muñeca. Calentando la muñeca. Vámonos. Eso me gusta. Vale. Solo un punto, tío. Solo un punto. Bueno, no. Realmente dos puntos. Tenemos que hacer el break entero, gente. Porque si no, si vamos muy igualado, él puede ganar el... O sea, él puede quedar el 7-6. Y eso se me puede... Joro boro. Sube. Joder, mamón. No, no llegas, no llegas. O sea... Bien, esa profunda, buenísima. Ha llegado, pero... Esta es... Subimos. Muy bien. 6-3, gente. Tenemos que ganar 4 puntos. De los cuales 2 son su saque. Buena. Esta no la fallo. Esta no la fallo. Nos aplaude. En plan cachondeo. Porque sabe que va a ganar. Pero antes... Te meto esa. Y si quiere ganar... Tienes que ganar con tu saque, crack. ¡Vamos! Menos mal que no ha ido hacia la bola. Porque yo creo que llegaba... Mira la... Ha puesto una cara de coraje, tío. O me lo ha parecido a mí. Ha puesto una cara de coraje. Y yo con 2 huevo haciéndole una dejada. Así es que... No aprendo. Angulaco. ¡Vamos! Mierda. Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! Confío en ti. Gánale de nuevo a Gassi, porfa. Me ha ganado dos veces ya, ¿eh? Creo que me ha ganado... Me ha ganado todas, ¿eh? Me ha ganado todas él, tío. Me ha ganado los dos encuentros... Y yo... ¿Pero esto qué es? Ha ganado otra vez... Ojo, cuidado con Simon, ¿eh? Ojo, cuidado con Simon que se nos complica. Ojo, cuidado con Simon que se nos complica. Vale, vale, vale. La venganza. La venganza. 5-5-4-2, ¿eh? Aquí, si nosotros ganan... ¡Ostras! Aquí el que gane, gana, ¿eh? Prácticamente. O sea, si yo aquí ya no gano... O sea, tengo que ganar los dos obligatoriamente. Y lo peor es que el siguiente que me va a tocar creo que es a Gassi. El siguiente va a ser a Gassi, tío. Acabo de perder mi saque de una forma bastante graciosa. Me está pegando... Está caliente en el Nota. Se ve que no... No ha dejado de jugar. Y está calentito el colega. ¡Vamos! Vamos a ello. Me han subido la red, ¿no? Venga, va. Joder, el bote pronto, tío. Que suelto a... Ah, tío. Me cago en Panini. Mal, ¿eh? Muy mal. Muy, 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 muy mal. Corre. No, no llego ni de coña. Me he quedado mirando la bola. ¿Pero qué pasa? ¿No quiero ganar o qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, con rabia, tío. Con cuánta rabia hemos pegado ese revés, tío. De volea. O sea, esa bolea de revés. Soy dislexico. Vamos, vamos, vamos. Fuera. Bien. Bien, 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 bien. Buenísima. La estaba esperando. La estaba esperando para tirarme. Venga, para tu casa. Mira cómo hemos recuperado de rápido. En un momento. En un momento. ¿Vale? Oh, oh. Oh, oh. Eso me pasa por chulito. Por buscar el paralelo cuando no toca. Y lo busco otra vez. Bien. Esa es buenísima. Y esa no llegas. 6-5. Se me ha reparado. Venga, va. No pasa nada. Tíratela bien, ¿eh? No me seas bautista, buto. Y para tu casa. Para tu casa. Teníamos que terminar boleando. Cómo no. Vamos a ello. Ojo. Partido decisivo contra Agassi. Si no me equivoco, ¿eh? Ah, pues no. Contra Sampras. No me jodas, tío. Ah, bueno. Pero tenemos 5. Eh, no, no, no. Mentira. No, no he mentido. O sea, tenemos 5 victorias. Con lo cual tenemos que ganar a Rafter. Perdón. A Rafter soy yo. Me cago en todo. A Sampras. Y si ganamos. Partido decisivo contra Agassi. Porque lo más seguro. Es que. Si nos gana Agassi. Agassi. Se pone con 6. Y el que gane de Agassi contra Simón. O sea, si Agassi gana a Simón. Se pone con 7. Y ha ganado. Pero si gana Simón. Se pone con 6. Y luego jugaría con Sampras. Y lo más seguro. Es que gane también Simón. Con lo cual se pondría con 7. Así que. Eh. 2 partidos. Vamos a ello. Vamos a ello. Si tú me haces esa. Yo te hago esta otra. Es que me tiene que. La IA debería sacar mucho más potente. Gente. Como yo. Como yo. Esa volea. O sea, esa volea. Ese golpe ha sido chetado. Ah. Vale. Que ha sido dentro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es que como no ha hecho nada el personaje. Pues me lo he. Vale. Buena. Buena. Estoy intentando subir. Aquí debería haber subido. Pero. Me ha dado tiempo. Así que. Nada. Nada. Muy mal. Sampras. Colega. ¿Qué te he puesto? ¿En fácil o qué? Esperate que se me enfada. Una bola alta. Al revés. A una mano. Bueno. Sobre todo. A un revés. Es de dos manos más jodido. ¿Vale? A una mano es más fácil. Pero. Un globo. Al revés. Gente. Cuesta bastante. Y aquí. No ha sido un globo. Pero ha sido una bola alta. Y eso jode muchísimo al revés. ¿Por qué? Pues porque. Al tener la pala. O la raqueta. En este caso. En. En el centro del cuerpo. El gesto. Para llevártela al revés. Y golpear. Es menos potente. Que. Llevártela a la derecha. ¿Sabes? Y también es más lento. Así que. No más lento. Es menos fuerte. Pero bueno. Oh. Vale. Ok. No pasa nada. Venga. Paró. Aquí paramos todo. Aquí paramos. Todo. Me estoy intentando hacer el ace. La he metido al pasillo. ¿No? A los vestuarios. Se ha ido la bola. A cambiarse. Vámonos. Vale. Buenísima. ¿Habéis visto? Como se la he devuelto a Sampras. ¿Para qué? Para mantener el ángulo abierto. Gente. Aquí este golpe. Se lo he devuelto a Sampras. Para cerrar el ángulo. Y poder. Ahora sí. Jugarle al otro lado. ¿No? Así que bueno. Vamos a ello. Tenemos seis bolas. Yo no sé. No me siento seguro. Para mi casa. ¿Lo veis? Es un golpe derecha. Muy fácil. El que aprieta. Estupendamente. Vamos a intentar jugar un. Vale. El hombre. Para que se divierta a Sampras. Tío. Que no ha ganado prácticamente ningún partido. Ahora la agonéis. Uy. Uy. Pablo. 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 Van seis cuatro. Cuatro. Como pierdas. Y ahora la tiro fuera. ¿Te imaginas? O sea. No me la he querido jugar para nada. No he querido ni subir. O sea. Porque es que. Yo y mi fails. O sea. Son reales. Vale. Partido importantísimo. Aquí. Nada de tonterías. Partido importantísimo. Si aquí no gano. Seguramente se me vaya el torneo al carete. A no ser que gane Sampras. Y me ayude. Cosa que dudo. Debería ayudarme Sampras. Si pierdo. Claro. Si pierdo. Globaco. ¿Qué dices? Qué guapo, ¿no? Hemos hecho un muy buen globo. Por un momento creía que iba a rematar. Porque creía que no era tan bueno. A ver. El globo no era fácil. ¿Vale? O sea. Tampoco ha sido un globo perfecto. Lógicamente. No ha sido tan profundo. Pero ha sido lo justo y profundidad para que no pueda rematar. Que eso es lo importante. Al fin y al cabo. Vaya gran Willy que se ha marcado el tío, ¿no? Vamos al cuerpo. Venga. Para tu casa. Ahí apre... Cómo me encanta apretar la bola, gente. Al cuerpo también. ¡Uf! Vaya zancadote. Ya está, ya está. Ahí ya no llegaba. Fácil para él. Lo ha hecho muy bien. Mira que le he tirado al... Al revés. Pero qué va. Hay que tirarle al ombligo, gente. Hay que apuntar al centro suyo. Que se tenga que desplazar para golpear la bola. ¿Sabes? Que se tenga que... Echar a un lado. Ahí está. Como me la está echando a mí. A un lado. Pues yo igual. Vale, 3-1, ¿eh? Hay que ganar este punto. Como sea. Como sea. Uf. Pues nada. La bola... La bola le quiere, ¿eh? La bola le va muy rápido. Pero me cago en Panini, tío. Pero bueno. Pero bueno. 5-4, gente. Vale, bien, bien, bien. Menos mal que no la haya... Bueno. Hubiese estado bien bolearla, la verdad. Pero bueno. Esa es. Esa es. Vamos. Bien vista, bien vista, bien vista. 5-3. Tiene miedo. ¿Quién? ¿Quién de los dos? Me cago en su prima, tío. Me cago en su prima. 6-3, ¿eh? Vamos. Patocas. Vamos. 6-4. Tengo miedo. No he querido subir y no sé si he hecho bien no subir. Que no llego. Que no llego. Mierda, mierda, mierda. Vale, vale. Nuestra última oportunidad es... Tío. Simón. Tienes que ganar. Si no ganas, gana el pelón. Así que tienes que ganar, Simón. Y luego tienes que perder contra Sampras. Vamos. 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 Ahora, Sampras. Te elijo a ti. Vamos. O sea, vaya suerte. O sea, no me lo creo. No sé la suerte que tengo, pero... Pero mucha suerte, gente. Muchas... Gracias, Sampras. No hemos portado muy bien con él. Le hemos dado bolas. Le hemos cantado está fuera porque ha ido fuera. Así que te jodéis. Pero no hemos portado muy bien. Le hemos dado... ¿Te imaginas que ahora nos gana? O sea, sería gracioso. No sé cómo vamos en resultados. Lo podemos ver de alguna manera. Atributos, opciones, reanudar. No, no. Atributos del jugador es lo único. Pero eso no me interesa, la verdad. Eso no me interesa. Salimos de ahí. Y tenemos otro botón. No, no tenemos otro. ¿Vale? ¿Qué haces? Claro, te quedas mirándome a mí a ver dónde me coloco. Y todo el rollo en vez de ir a por la boca... A por la bola, Sampras. Es que, claro. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Vale. Paro, palo. Paro, palo. Para atrás, para atrás, para atrás. Le estoy dando, mamón. Le he dado, le he dado con antelación. Pero qué va, tío. Buena esa. Golpes potentes. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Ese golpe... Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Este golpe lo he hecho muy fuerte. Aún así, lo ha boleado muy bien Sampras, dentro de lo que cabe. Y este, esta bola, al paralelo, a su revés, que no es tan... Que no se pueda alargar tanto como una derecha, pues ha sido crucial, ¿no? Como la marca de las memorias RAM. Vale. Vamos a ello. La pilla. Y esa no. Sí, señor. Muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Estaba acojonado, ¿eh? Estaba acojonado, gente. Estaba totalmente acojonado. Ya hemos tenido suerte que esta bolea no la haya hecho el bien. Incluso un poquito más angulada y tal. Y que no haya recuperado la pista al completo, ¿sabes? Que ha dicho alguien lo de Puccini. O algo así. ¿Entendió Puccini? Lo de Star Wars, ¿no? No voy a tener piedad. ¿Para atrás? Toma ya. Yo también sé, Sampras. Toma, paralelo. Jugamos. A ver, he dicho jugamos. Sampras, colega. Jugamos, ¿sabes? Tenía esto... O sea, yo me porto bien. ¿Y tú qué? ¿Tú no quieres seguirme el rollo? Pues nada. Ese al canto. ¿Te imaginas? Hubiese molado, la verdad. Venga. Por tonto. Por tonto. Habéis visto. Esto es una estrategia muy buena. Ponerle una bola muy bajita. Para que el contrario tenga que meter la pala, la raqueta, en forma cuchara. ¿Vale? Escavar, como yo le digo. O cavar. Y claro, si tú golpeas una bola así, con esa posición, siempre la vas a subir. Eso en pádel, por ejemplo, pues la típica, ¿cómo se dice? Dormilona, no sé. Te la deja un poquito floja para que el otro tenga que bolear, o sea, bolear la pelota o golpear la pelota por debajo de la red. Eso es muy importante, porque eso lo que va a conseguir es que no le dé con mucha potencia. Y otra vez. ¡Que sube, que sube! ¡Que sube el loco, eh! 6-4. No te rayes, Pablo. No te rayes, no te rayes. ¿Vale? Ojo la doble falta. ¿A qué huele? Huele a... ¡Campeonato! Hemos tenido una puta suerte que... Que lo flipo, pero ¿sabéis por qué, no? Porque, bueno, hace tanto tiempo que no he jugado al Toyspin, que el Toyspin me quiere. Así que, nada, el rey de la pista. Aquí está el nuevo rey de la pista. Espero que os haya gustado, como siempre. 7-6-6-3. Lo hemos hecho épico. Increíble la puta suerte que hemos tenido. Hemos perdido con Simo en todos los partidos, creo. Creo que hemos jugado tres partidos y lo hemos perdido todos. Con André Agassi hemos perdido todos menos el último. Simo al final. Y con Piz Sampra hemos ganado los tres. Así que, los tres o los cuatro que hemos jugado, han podido ser cuatro, ¿no? O incluso cinco. El pobre Sampra me ha dado todo... Me ha carregleado en cuanto a puntos, ¿no? O sea, sin Sampra yo no hubiese podido hacer nada, ¿no? O sea, he conseguido las máximas victorias gracias a Sampra porque le he ganado. Segundo, he conseguido que Agassi y Simo no consiguieran los puntos definitivos. Sobre todo Simo al final porque Sampra le ha ganado. O sea, una suerte. Agassi, seis victorias se enfrenta a Simo. Agassi pierde. Simo obtiene seis victorias. Simo contra Sampra. Simo pierde. Sampra gana tres victorias y luego le gano yo. O sea, increíble. Increíble. En fin, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. De locos, tío. De locos.